Las actuales circunstancias en el orden epidemiológico en Granma, una de las provincias del país con mayor aporte de casos positivos de COVID-19 en las últimas jornadas, ameritó la reorganización del transporte en tiempos de medidas necesarias. El sector de transporte está preparado para enfrentar ese sistema. De hecho, hoy la prioridad es el tema salud con la COVID-19 en Granma. No hay otra prioridad en el sector del transporte. Hay que decir que hay una muy tensa situación con el combustible que nos ha obligado a tomar alternativas. Por ejemplo, hoy los ómnibus de la empresa están a disposición de salud. Tenemos ahora mismo un número de ómnibus escolares. A partir de una petición del país, la Dirección Nacional de esa empresa, y se autorizó y están en función del gobierno de Granma potenciando Bayamo, Manzanillo, Bartolomé Mazó, de alguna manera, y Nijero. Los mototaxis que se liberaron a partir de la no circulación están varios de ellos en función de salud, en las áreas de salud. Es decir que, de forma general, el sector de transporte está volcado a eso. Los talleres automotrices trabajan en los mantenimientos diarios y las reparaciones eventuales para garantizar disponibilidad técnica del parque automotor. Se trabaja día a día. Lo que tiene solución es que se le busca de inmediato. Nuestros innovadores están haciendo maravillas en los talleres. Pero, repito, hoy no es un problema el tema transporte. Los ónibus están disponibles. Y, repito, contamos con la disponibilidad para ellos para enfrentar la tarea que se asignó. Se realizan los mayores esfuerzos para el traslado de las altas médicas y de pacientes en los más de 50 centros de aislamiento en toda Granma frente al déficit de combustibles, latente realidad ante la cual los seres humanos deben ser comprensibles. Cuando sale la alta médica hay que recorrer todos los centros de aislamiento para recoger de todos los centros. Entonces, a veces se dilata un poco y la gente se desespera. Pero, repito, creo que tenemos que organizar lo mejor, pero la gente tiene que tener calma. Se están garantizando estas tareas, que es muy complejo. Pero, repito, el transporte está en condiciones de seguir dando respuesta a la demanda de la situación actual que tiene la provincia. En tiempos de pandemia, la organización del transporte cuenta entre las principales preocupaciones del grupo temporal de trabajo máxime cuando cada día se aportan casos positivos de la enfermedad. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.